Créeme, no eres la única persona que aún observa el Tesla Cybertruck y se pregunta por qué o cómo tiene el aspecto que tiene. Es muy probable que ya hayas leído sobre él varias veces y lo hayas discutido con tus amigos. Incluso es posible que hayas considerado la posibilidad de reservar uno un día después, o eres uno de esos 300.000 entusiastas que lo pidieron en su primera semana de lanzamiento. Sin embargo, lo que probablemente aún necesitas es conocer más sobre la composición del Cybertruck para tener una opinión sólida al respecto. El Cybertruck es un verdadero golpe de genialidad diseñado por Tesla en noviembre de 2019. Se trata de una camioneta completamente eléctrica, angular y hecha de acero inoxidable. Su lanzamiento no fue precisamente sin problemas. La ventana del camión se rompió cuando su diseñador principal la golpeó con una gora de metal, haciendo que Elon Musk maldijera infamemente entre dientes. A pesar de esto, las reservas del Cybertruck alcanzaron la asombrosa cifra de 250.000 unidades en una semana. Desde su lanzamiento, sin apenas publicidad, el fundador de Tesla, Musk, reveló su deseo de que el Cybertruck se convierta en líder en el segmento de camionetas para uso del consumidor. En este vídeo, te explicaré por qué el Tesla Cybertruck es un golpe de genialidad. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. El Cybertruck es revolucionario y está claramente diseñado para ser uno de los mejores camiones del mercado, tanto para uso comercial como para consumidores, especialmente en un futuro cercano sin mucho alboroto. Aquí te explico por qué el Cybertruck de Tesla es una genialidad. El Cybertruck empuja los límites. El Tesla Cybertruck ha llevado al límite algunos de los estándares de diseño en la industria automotriz, al punto que la idea previamente controvertida se ha convertido en la norma. Este cibercamión es tan audaz, extremo y polarizante que ninguna otra empresa automotriz se atrevería a copiar su diseño. En otras palabras, los diseños de Tesla en el Cybertruck son tan únicos que representan los estándares más elevados. La compañía Tesla es conocida por integrar muchas tecnologías en un solo producto. El Cybertruck utiliza la misma aleación de acero inoxidable que la empresa hermana de Musk, SpaceX. El camión cuenta con baterías de iones de litio, hardware y software para la conducción autónoma, además de una opción de techo solar para aumentar la autonomía del camión. Según Musk, el Cybertruck no está diseñado para pasar desapercibido, sino que se fabricó para ser extremo y romper con lo convencional. El Cybertruck cuenta con un exoesqueleto que brinda protección al pasajero y una durabilidad máxima. En otras palabras, tiene un exoesqueleto casi impenetrable. Todos sus componentes están diseñados para ofrecer una resistencia y fortaleza superiores, desde su piel de acero inoxidable laminado en frío 30X hasta su vidrio blindado. Una vez que esté completamente implementado, podría ser un gran avance del equipo de Tesla. El impulso de Tesla con el Cybertruck es impresionante y está listo para transformar la industria automotriz. El objetivo es romper con las expectativas existentes de manera única y abrir el camino hacia un futuro brillante. Una forma perfecta de destacar es a través de su carácter polarizante. El camión puede transportar más carga, remolcar más peso y ser mucho más rápido. Tiene un alcance de 500 millas por tanque, lo que lo hace muy competitivo en términos de distancia recorrida. Hasta ahora, los compradores comerciales, especialmente los militares, han sido la base principal de clientes. Se podría argumentar que supera al automóvil eléctrico Rivian R1T. El Cybertruck de Tesla alcanza las 60 millas por hora en 6-5 segundos. Tiene una capacidad de carga de 3.500 libras en su modelo base y pesa alrededor de 7.500 libras. Entre sus características distintivas se encuentra la idea de Musk de diseñar un camión más rápido que un Porsche 911 y más resistente que un Ford F-150. Su apariencia sigue un diseño plano y extremo, sin curvas ni bordes suaves. El exoesqueleto del camión está hecho de placas de acero inoxidable diseñadas para cohetes SpaceX, lo que permite un gran ahorro de costos y beneficios estructurales significativos. El Cybertruck puede transportar hasta 6 adultos y cuenta con un compresor de aire incorporado que le permite superar a otros camiones en el mercado. Además, la gran batería del camión está especialmente diseñada para la utilización vehículo a red, V2G. El camión cuenta con tomas de corriente alterna de 120 y 240 voltios que pueden suministrar energía a hogares. Si bien debido a su tamaño y peso, el camión puede ser menos eficiente que los automóviles eléctricos disponibles actualmente, en comparación con otros camiones no eléctricos, se desempeñaría mucho mejor gracias a la eficiencia inherente de los vehículos eléctricos y la aerodinámica. Es importante mencionar que el interior del camión es espacioso y cuenta con una pantalla táctil central de 17 pulgadas que ofrece una gran utilidad. Otra razón por la cual este camión es una genialidad es su versatilidad. Puede transportar hasta 3.500 libras de carga y cuenta con una suspensión de aire ajustable. Además, está diseñado con 100 pies cúbicos de espacio exterior y un almacenamiento con cerradura que es resistente y duradero. El Cybertruck también puede remolcar masas casi infinitas con una capacidad de remolque de más de 14.000 libras. Lo más importante es que el camión puede desempeñarse con facilidad en cualquier situación extrema. Como se mencionó, el camión cuenta con una suspensión de aire adaptativa que se eleva 4 pulgadas en cualquier dirección para facilitar el acceso al compartimento de carga. Además, su capacidad de nivelación automática puede adaptarse a diversas situaciones. Otra gran característica de este camión es su impresionante capacidad de adaptación, desde un diseño refinado hasta uno resistente. El camión es adaptable a tus necesidades y te prepara para cualquier aventura con su diseño versátil y utilitario, que incluye un compresor de aire incorporado y suministro de energía a bordo que aprovecha la cultura popular. El CEO de Tesla comprende el poder de la cultura popular, y el Cybertruck lleva esta cultura a un nivel superior. El camión se asemeja a Blade Runner en particular y la vida post-apocalíptica de la película inspira el diseño del camión e incluso el evento de lanzamiento. Lo que es interesante es que el lenguaje visual único del camión brinda una excelente plataforma para la creación de contenido generado por los usuarios. Al igual que con los modos de aceleración de los automóviles de Tesla, que se llaman Plaid Insane y Glutiques, en referencia a la película Spassballs, estas referencias a la cultura popular son excelentes para la publicidad y el negocio del Cybertruck. El acero inoxidable laminado en frío 30X ayuda a eliminar daños, densidad y corrosión a largo plazo, gracias a su exoesqueleto monocromático suave. El exoesqueleto protege el exterior del camión y brinda la máxima protección al conductor y a los pasajeros. Según Musk, el camión es a prueba de balas y resiste municiones de 9 milímetros y disparos comunes de pistolas y ametralladoras. Antes de concluir, es importante mencionar que Tesla tiene ventajas significativas que harán del Cybertruck el mejor camión incluso en los años venideros. En primer lugar, Tesla, el fabricante del Cybertruck, cuenta con una extensa y avanzada red de carga que ayuda a los propietarios de camiones a recargar rápidamente. Además, hay más de 14.000 supercargadores disponibles en todo el mundo. Otra ventaja es que Tesla ha invertido profundamente en la fabricación y tecnología de baterías. La fábrica Gigafactory de la compañía se expande y utiliza cada vez más energía renovable, como la energía solar, para reducir la huella ecológica de las baterías. Esto permite a Tesla aumentar la producción y reducir los precios de sus camiones incluso por debajo de los de la competencia. Al igual que otros automóviles de Tesla, este camión puede lograr una capacidad de conducción completamente autónoma. El sistema de piloto automático de Tesla y sus autos se encuentran actualmente en un nivel de automatización, parcial o nivel 2, pueden conducir de manera autónoma, pero no han alcanzado el nivel 5, que es el nivel más alto de autonomía para vehículos autónomos. Esto implica que el automóvil puede ser completamente autónomo y realizar la conducción en cualquier circunstancia. Es importante destacar que este Cybertruck y las ofertas en expansión de otros fabricantes de vehículos eléctricos marcan el inicio de una transición hacia una mayor eliminación de los motores de combustión interna. Estamos ansiosos por ver un traje de camión autónomo en el futuro. Cuando Tesla reveló este ingenioso diseño del Cybertruck en noviembre de 2019, muchas personas lo tomaron como una broma, especialmente en su primera semana de lanzamiento. Parecía algo sin color, muy minimalista y con un aspecto de diseño normal. El camión consta de planos planos, lo que llevó a algunas personas a considerarlo infantil y descuidado en su apariencia. Sin embargo, ahora está claro que el Tesla Cybertruck rebosa eficiencia y rendimiento. El camión se une a una nueva clase de vehículos con velocidad, potencia y versatilidad, fabricado con un cibercamión completamente eléctrico, un tren motriz sólido y un bajo centro de gravedad que ofrece una excelente tracción y control, además de un par motor que permite una aceleración de 0 a 60 millas por hora y un rango de 500 millas, como se mencionó al principio del vídeo, es un verdadero golpe de genialidad en todos los aspectos. ¿Cuáles son las características únicas que conoces del Cybertruck? ¿Lo consideras el mejor camión? Queremos conocer tu opinión al respecto. Déjanos un comentario abajo y, si disfrutaste de este vídeo, asegúrate de darle me gusta y echar un vistazo a otros vídeos geniales en el canal de Puestos US. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.